La persona que tenemos al aire, Hernán Curcio, cantante de esta banda, homenaje a Creedence justamente, esta banda que se llama Green River Band. ¿Cómo estás Hernán? Francisco Alconada Montt y Gustavo Gómez te hablan. ¿Cómo estás Hernán? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Decime. A la gente de FM Altavoz y a Rango B. Muchas gracias. Contame un poco, antes de empezar la banda, quitarnos esta duda. ¿Cuál es la diferencia entre Creedence Water Revival y Creedence Water Revival sería? En realidad, la banda es Creedence, Creed Water Revival. Lo que pasa que en el año 69, esos editan, 78 y 69, editan un segundo disco, después de dos o tres éxitos singles, donde no lo editaron como Creedence, sino como Creedence, Creed Water Revival. Y de ahí quedó que ese disco, ese segundo disco se llamó Creedence, Creed Water Revival, y vas a tener discografía como Creedence solo y como Creedence, Creed Water Revival. En realidad es Creed Water Revival la banda. Claro, está bien, está bien. Contame un poco, ¿cómo nace el homenaje de ustedes? Este hermoso homenaje, porque está escuchando temas muy interesantes, de Green River, ¿hace cuánto están tocando juntos? ¿Cómo es la elección de los temas? ¿Con qué se encuentra la banda? Esto fue un poco de carambola y esas cosas que, digo, las cosas se eligen y a veces salen también. Tal cual, a veces llegan. Porque todos venimos de distintas bandas, yo hacía covers internacionales, el batero viene del palo del heavy metal, uno de los violeros viene de tributo a los Beatles, otro fue pionero de una gran banda de blues de La Plata, La Brusca, el bajista. Después hay otro pionero que es Jorge Cubelo, un viejo lobo de mar, guitarrista de aquellos de covers y de temas nacionales, internacionales, con mucha experiencia. ¿Y cómo llegan a Creedence? Se salió, sin conocernos, por una convocatoria que hizo Luis Binaghi, primera guitarra. Sí. La convocatoria la hizo hace dos años, la banda tuvo sus cambios, baterero, segundo violero, hasta que, bueno, quedó la formación que tenemos actualmente, con Roberto Sánchez entero en la batería, Luis Binaghi en primera guitarra, Jorge Cubelo en segunda guitarra, Román Llanos y Son La Voz. Lo que hacemos es tributo, solamente temas de los que escriben originales. Tratamos de darle nuestro impronta, pero sin descolocar la canción, tratamos de que sea, no una copia, pero musicalmente lo más fácil posible. Obviamente nunca imitando la voz de Fugger, tipo que es inimitable, pero siempre con el sello nuestro. Y ahora que estamos saliendo de a poquito de toda esta pandemia, se está abriendo con aforo la posibilidad de empezar a tocar. De hecho, estamos tocando más o menos cada 15 días. Y antes que me cuentes un poco de qué viene el recital, qué viene, qué está bueno, qué me cuentes un poco. ¿Cómo fue? Esperá, esperá, antes que me cuentes. Ahora, sábado próximo, en el Expreso, 12 y 72. Perfecto. Tocamos con aforo, no hay más de 80 personas, si bien el lugar tiene capacidad para 150. Y el sábado 13 de noviembre, ya de paso los invito, vamos a estar en Rey Lagarto, donde ahí ya vamos a tener la posibilidad de más entradas, porque ahora tenemos, la verdad que creo que están agotadas, no sé si nos quedan un par de entradas y el resto se agotó. La verdad que hay muy buena convocatoria y tuvimos una llegada importante. No sé si la pegamos con el rubro, pero la verdad que abarca muchas generaciones. Creo que no hay muchas bandas platenses, countries. Gente grande, gente joven, gente de mediana edad, 20 y pico para arriba. Perdón. Así que la verdad que estamos muy contentos y bueno, siempre con la expectativa de darles cada vez un mejor show a la gente, ¿no? Lo que pasa es que es una música muy entradora, porque me ha tocado estar en algún lugar por ahí, en un boliche o en un restaurante, y te pasan y es una música que entra y vos entras a mover el pie constantemente. Es una hermosa música que a mí me encanta, porque abarca un montón de tanto rock and roll, un poco de blues, country, bueno. Claro. ¿No es cierto? Y que constantemente te está llevando a moverte y a sentirla. Y de hecho, mira, tenemos, el show lo tenemos armado de manera tal que, bueno, va levantando de a poco, y hay temas donde la gente sale a bailar. Sí. Muy bueno. Y hay temas donde, por ejemplo, tenemos baladas, tenemos blues, hay rock, hay folk, hay country, hay coros tipo gospel en algún que otro tema. Muy bueno. Bueno, la verdad que es un género que hace clientes muy variados, y yo creo que por ahí está la cosa, ¿no? En darle a la gente la variedad. Pero digo, es un género del country, no es algo que yo, digo, porque en algún momento quise hacer un programa, hicimos un programa especial del country, y no es un género tan explotado a nivel platense y a nivel argentino, me animaría a decir. Hay un festival de San Pedro que he visto alguna vez, pero es algo que todavía el argentino no tiene tan arregado en cuanto a tocar, digo. Se toca más rock, más para el blues, puede ser, pero el country cuesta más todavía, cuesta en el sentido de que no hay tantas bandas, se me refiero. Sí, sí, mira, yo hasta hace un par de años sabía de algunas bandas de covers que, de hecho, solo hacía, hace unos años hacíamos con una banda que tenía de covers, algunos clásicos de Creedence. Pero tributo a Creedence, una banda que te haga 20, 22, 25 temas de Creedence, hoy no conozco en la plata. Creo que actualmente somos la única banda que está haciendo un tributo a Creedence, la Green Reader. Hay ya algunas que hacen algunos clásicos, pero nosotros tratamos de ir más allá de los clásicos comerciales, digamos. Estamos también haciendo algunos otros temas que tienen otros géneros, ¿no? Estamos con baladas donde hay saxo, bueno, ya va a haber algunas sorpresas para noviembre. Vamos a ver qué les podemos brindar. Contame un poco, entonces, ¿cuándo se le pusieron a fechas, así la gente, y dónde pueden retirar las entradas? Aquellos que lo escuchan. Nosotros estamos trabajando con la gente de Jason, que la verdad nos dan una mano bárbara porque es un tema, viste, ir a buscar la entrada, tener un lugar específico. Así que la gente de Jason se ofreció, obviamente que le dijimos que sí, y totalmente agradecidos. Así que ya a partir de la semana que viene van a estar listas las entradas para el 13 de noviembre, sábado 13 de noviembre, en Rey Lagarto. Las retiran en Jason porque es con preventa. Puede haber alguna que otra que quede liberada para el día del evento, pero como todavía tenemos a foro, tratamos de todos, tanto los dueños del lugar como la habilitación que tiene el municipal, de control urbano, y nosotros de cuidar esas formalidades, por lo menos hasta que esté todo liberado. Así que se retiran en Jason, tocamos próximo sábado en El Expreso, y el 13 de noviembre en Rey Lagarto. Así que, por supuesto, Francisco, están todos invitados, me avisan, y ahí los quiero ver. Muy bien, vamos a tratar, vamos a tratar ahí. Muchísimas gracias. Será un gusto. Muchas gracias por esta entrevista, y bueno, mucho éxito por esta banda, excelente banda como suena, la verdad que los felicito. Dale, dale, bueno, esperamos verlos, y gracias por el espacio. No, gracias a vos por atendernos, y bueno, y realmente es una música muy buena que tuvo su momento de esplendor, y que lo sigue teniendo, cuando saltaron a los Creedence allá a finales de los 60, y que bueno, llegaron a meter unos cuantos número uno, y dieron una vuelta a la página en momentos en que había grandes bandas como los Ronin, los Beatles, y ahí, ¿no es cierto?, y mostraron su performance, y dieron a conocer una música muy interesante y muy linda. Bueno, muchísimas gracias, Anan Curcio, era... Dale, tomándome un abrazo grande, y nos veremos pronto, entonces. Gracias a Rango Beat, abrazo grande. Hasta luego, un abrazo grande. Y vamos escuchando justamente, vamos a escuchar un poco esta banda, vamos a escuchar a Green River Band, vamos con el tema, y cuando volvemos tenemos más Rango Beat, verdad, en pronta pretensa. ¡Gracias! ¡Gracias!